No sabía que venía hoy Fernando, perdón, Fernando, bienvenido, venga Fernando, ya está. Bienvenido, no sabía que venía, bienvenido, Fernando, perdón. Además ha estado hablando en varios medios el ex presidente Fernando de la Rúa, bienvenido. ¿Con qué seguridad entró? ¿No encontraba la salida? Primero te voy a decir que no me voy a prestar para nada para esta estudiantil absurda. Ya has pasado mucho puente debajo del agua y has reflexionado y agradeciéndote porque lo cortés no quita lo valiente. Primero agradecerte y saludar a tu mujer, un beso grande, a Laura, a Soledad, a Paula, a tu compañera. Quiero decir públicamente que el señor Marcelo Ugottinelli ha sido el culpable de mi caída. No, perdón, perdón, lo ha dicho en los medios y lo vine a ratificar acá, tremendo esto. Pero no entiendo, ¿qué pasó? Me he tomado mi tiempo para decir... ¿Cómo? Bueno, antes no lo había dicho así tan directamente. Porque pillé el palito, porque me tendieron una trampa. El día que está en los archivos televisivos que yo visito a el conductor... ¿A mí? A usted, me cambiaron todos los carteles. ¡No, no, no! Y por eso de mi salida vacida por derecha, cuando tendría que haber salido por izquierda. En los baños cambiaron los carteles, el de hombre pusieron la mujer y el otro, el otro. La caliente era la fría y la fría era la caliente. Quiero decir que no vengo a bailar al programa, vengo a desemmascarar a Marcelo Ugottinelli. Al margen de que bailando me muevo menos que las monjas de la abogada Hot. El señor Marcelo Ugottinelli ha operado desde hace muchísimo tiempo... ¡Wow, qué fuerte! ...maquiavélicamente... ¡Ey, je, 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 je! ¡Es muy fuerte! ¡Muera, qué fuerte! El señor Marcelo Ugottinelli es espía de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡No! ¡Qué fuerte eso! ¡Qué fuerte! ¡Sos espías! ¡Ah, qué fuerte! ¡Me di cuenta! Soy espía. Hay que decirlo. Ha sido espía de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Muy fuerte! Cada vez que Marcelo Ugottinelli decía buenas noches, América, a mí el dólar se me disparaba a dos pesos con veinte y no había manera de dispararlo. Y yo le pregunto al señor que tengo al lado mío, el farsante... ¡No! ...le pregunto... ¿A mí? A usted. ¿Por qué no decía buenas noches, América del Sur, por ejemplo? Buenas noches, Argentina. Buenas noches, Bursaco. Buenas noches, América. Era Chacho Álvarez, otra víctima que se ha cobrado el programa de la televisión argentina. ¿Por qué? Le mandó a Soledad Silveira para que lo conquiste. Y de esta forma lo saque del gobierno. ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad! ¿Cómo sabe todo? Que Soledad Silveira hoy pertenece al grupo de Marcelo Tinelli dando opiniones. Esto es lo que yo quería venir a decirte y nada más, Marcelo. Esto es un... Bueno, gracias, Fernando. Después le voy a pedir, por favor, que se sume al show del chiste político que tenemos hoy, ¿eh? Eso me gusta, eso me gusta. Ayer estaba mirando con el Nesquik, Nesquik con mi señora. Netflix. Nesquik. Y estaba mirando una película. Sí. Y me dice, ponelo a Tinelli. Y yo que me resisto, porque en el fondo te quiero, a vos te quiero. Y me resisto, ponelo a Tinelli que quiero ver a Carrizo. Entonces me levanto, me pego con la mesa ratona y me voy, me tumbo al piso. Y ahí también, Marcelo Tinelli fue culpa de mi caída. Gracias, Fernando. Señores, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Perdón, Fernando, la salida es por acá, por el otro lado. Perfecto. Señores, con este frío.